Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Border Y hoy vamos a jugar KaionTel Vamos a continuar la aventura donde lo dejamos en el capítulo anterior Comencemos directamente El directo del día, que está lloviendo Y conecté también, súper loco Se puede jugar con el mando, pero de una forma muy rara Porque funciona solamente una palanca, ¿no? La palanca, la palanca derecha La que es la típica palanca que se usa como Para apuntar a donde vas a disparar En los shooters En el mando de Play, creo que esto es Play 3 Este mando Y con los botones, ¿no? Los típicos botones, pasa que lo mío tiene un numerito Con el 1 hago este Con esta sí, este otro Y son las únicas dos habilidades Y desbloqueé otra habilidad Ah, claro, es que no conté, tengo que contar todo muy rápido Tengo que contar todo muy rápido Tengo que contar todo muy rápido Porque fuera de cámaras Fuera de cámaras Habíamos llegado, creo que hasta el nivel 10, 12, 12, creo 11 Mira, ¿quién está aquí? A ver, este es Sir Master Hola, ¿qué tal, loco? Vení tal trujo, cuando puedas Eh, no sé si vieron el videíto Lo subí el otro día ¿Quién es? ¡Eh, esa tanque aquí también! El lancero ¡Oh! ¡Ese es el jamón! Eh, ahí está Sir Master Mira, tenemos Este loco se puso el mismo personaje que vos Lo cual es muy buenardo Porque puede curar Puede curar a todo el rato Buena Jabilun, buena elección ¿Quién está por ahí? ¡Galaxy! Galaxy, no sé qué nivel Yo les pedí específicamente Los que querían jugar hoy Que tenían que ser nivel 20 Porque vamos a ir a subir Eh, al barco Que sí o sí se necesita nivel 20 Pero antes quiero echar un vistazo aquí al pueblo Y... Había un lugar Vénganse conmigo Los que son nivelito bajo Vénganse que yo los dejo ahí Se los encargo Los dejo aquí en esta zona Que es donde yo subí Súper rápido Me conecté Creo que fue anoche Muy tarde Creo que eran como las 4 Eso fue anoche O antes de anoche No me acuerdo Cuando fue que me conecté aquí Que no les avisé por eso Porque era muy tarde Extremadamente tarde Eh... Y me vine a esta zona Y me daba Eh... Experiencia por 9 No por 4 Por 9 ¿Dónde era? Era por acá Aquí Esta dungeon es Aquí, 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 aquí Esta es Level más 10 Esta dungeon Venite Eh... No sé quién es Eh... Mientras yo sigo parloteando Vénganse lo que son Nivelito bajito Vénganse con nosotros A esta dungeon Y... Bueno Una vez los ayudamos a subir Y el resto Hay muchos cofres Donde pueden agarrar un montón de materiales Recuerden que todos los materiales Hay que ir a vendernos ahí a la tienda A mí me ha aparecido este símbolo acá De una espada Porque estoy usando mando A ver, loco Que te... ¡Ah! Hago como una ulti Y te doy un golpe Que te mando a Narnia Listo Los... Los conejotauros estos ¡Nya! Listo Muertoskis Y los compañeros Que yo en realidad Vine a ayudarlos a ellos Y ahora me quedé yo acá solo Ah, se fueron a matar al boss ¡Border del equipo enemigo! Y me dijiste que hay... ¿Cómo? ¿Sos del equipo? No me digas que Kimmy Sos del equipo enemigo Sos un papa frita ¿Sos del equipo enemigo? ¿En serio? Acá parece que ya... Ya mataron al boss Y ya no hay nada que hacer Claro ¿En serio sos un Draxian? ¿Quién es el Draxian? Kimmy, sos un Draxian ¿En serio? Pero porque no te he visto el videíto En el videíto Al inicio del videíto Yo lo explicaba todo súper bien Tienen que ir por acá Tienen... Elijan tal personaje ¿Qué es esto? Acá no había venido nunca, eh No, esto es una pared Es como... Es como la sala del rey, ¿no? ¿El rey mango? No sé cómo se llama El king, sí Es como la sala del rey y tal No, aquí es donde yo quiero venir A este castillo Aquí, aquí, aquí Porque creo que esto tiene que ver Con las profesiones Que acá están las diferentes profesiones Yo tengo la de elementalista ¿Yo cuál es la que tengo? La mía era como una lupa No tiene el joyero ¿Y dónde está? ¿Joyero? Llega a la izquierda ¿Je... Jeuleperly este es joyero? Sí, este Jeuleperly Y a ver ¿Y cómo hablo con este loco? Lo típico Como un crafteo ¡Claro! Esto es lo que decía yo De los crafteos Aquí hay que darle En mi caso Alguna piedra preciosa No sé qué Y, por ejemplo A la armadura Yo le voy a agregar Piedras preciosas ¿Y vos qué le ponías? Vos le ponías Creo que mejorabas Tu ropa Sin master ¿Puede ser? Sí Ah, tu ropa Vos le dabas power Pero por ahí le podés dar Power A ropa que me das a mí Eso lo tenemos que averiguar Eh... Dice... Kimmy dice que vivamos en paz Ok, la misión de hoy Es encontrarlo a Kimmy Que es un Draxian Y explicarle Cómo se juega ese juego ¿Estamos de acuerdo? Nos piramos aquí Bueno, Galaxy Se tiene que poner a hacer Lo que hicimos en el directo anterior Se tiene que poner a farmear Lo que no está escrito ahí Que fue el directo anterior Que estuvimos como dos horas Que después lo resumí En un videíto De dos Ok Acá está el barco pirata Así que Esperen, esperen Vamos a hacer un discurso épico No se suban Bueno Después de tantas batallas ¿Que somos vikingos? ¿Qué se supone que somos? Vikingos, ¿no? Parece ¿Bauhala? ¡Bauhala! Después de tanto Aquí, no sé qué Vamos a ir a descubrir América Antes de que venga Colón Y le ponga Con América Y le ponga América Nosotros le vamos a poner Borde Borde ¿Cómo le ponemos? ¿Algún nombre? ¿Sugerencias? ¿Sugerencias de nombre? ¡Chale! ¡Ya el barco! ¡Sí, Kimmy! Vamos a ir a invadir, eh ¿Cómo le ponemos al continente? Al kitranjala ¿Cómo? Borderlandia 2.9 Dice el otro Vamos a ponerle border... Bordernente ¿Cómo le ponemos? Bueno, vamos a pensarlo Mientras vamos a investigarlo ¡Arriba! ¡Arriba del barco! Oh, y acá el mundo libre El mundo libre El mundo abierto Y acá no tengo... Neverwinter Uh, esto es el... Los tronos ¿Cómo era la guerra de tronos? ¡Nya! La guerra de tronos, ¿no? ¿Cómo era? Sí, la guerra de tronos, ¿no? Mucha mala La... ¿Ahí se está? Sí ¿La guerra de tronos? ¿La guerra de tronos? Sí Me faltó terminar de verla A ver Si me atacan los mato Dice Kimmy Ok Quiero chequear el mapa De momento es muy... Esta es la parte amable ¿Será una zona neutra? No lo sé Hay que derrotar a 16 de estos locos Me dice acá ¡Nya! Me tocó un hacha ¿Quieres el hacha? Oh, oh, oh Very, very, very Sí, sí, porque tengo todavía mi hacha 9 ¿Qué número es esa hacha? Esta es verde A ver, dámela Venite, venite Tradiemos Es verde, pero es tier 2 Tier 2 Ah, venite ¿Dónde estás? Venita Estoy matando bichos Dale, dale Matemos bichos Y después con el... Ya El elemento de paz Tradiemos Un hacha tier 2 Ay, yo no tengo nada para darte No agarré nada todavía Ah, pero yo tengo un hacha azul ¿Qué? Oh no, pero ya está power Acepto, acepto Acepto No tengo nada Oh, acepto No tengo nada para darte Una super estafa ¿Y esto es mío? ¿Veintiuno? Ah, veintiuno y veintidós Oh, bueno, bueno ¿Y este escudo acá? Eso es de... Paradex Que es de... Axon Ah, y acá hay un hacha azul Esta hacha azul por ahí la puedo usar, eh No, no, no No dudamos Venimos a invadir Acá no... Yo creo que llegué a entrar acá por una manera Ah, vos viniste en... Yo pensaba... No me animé a subirme al barco Porque digo, a ver si me subo al barco Después no puedo volver Lo típico No puedo volver para atrás Ah, sí, sí volví así Y arruinaba... Arruinaba el inicio de hoy Entonces me quedé ahí muy quietito Ojo, ojo no me... Mirá Un sombreco Espera, estoy agarrando todo Todo lo que está en el suelo Me lo estoy quedando yo Ojo, ojo que acá pegan fuerte, eh Ojo, ojo, activen aquí Lo bueno es que ustedes están activando esos fantasmas Sí Y... O sea que nos mantemos... Nos mantemos Nos mantenemos todo el tiempo con vida Y... Tanque está ahí revol... Eh, ¿Quién es el Matutiki este que se sumó aquí? ¿Quién es? Matsuki ¿Quién es Matsuki? Ok, mi idea ¿Tienes necesitas profesión, no sé qué? X-tanque ¡Vamos a dar! ¡Tengo una habilidad! ¿Que le doy una...? ¿Vos también? Oh, buena Al final Es que no nos matan nadie, eh Ustedes como el guardián Yo soy como el... El curandero Y ustedes son los guerreros Claro, nosotros nos metemos al lío Ustedes ahí de la puerta ¡Vamos! ¡Oh! ¿El loco este? Sería Sería Tanque, enfrente Ustedes en medio Y yo atrás Tanque Enfrente Claro, 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 claro Ustedes son el pan De... Y yo soy la hamburguesa Dale, dale, dale De esto De hielo que son estos locos ¡Ah! ¡Me matan! ¡Corre! ¡Corre! ¿Cómo... ¿Cómo se llama el de las nieves? No es un gorila ¿Es un pie grande? El... No me acuerdo ¡NOOOOO! ¡Ay! Eh... ¡Yelly! ¡Ay! ¡Cach! ¡Tiene un nombre! ¡Yetty! ¡Yetty! ¡Ese! ¡Ese! ¡Si me ataron a los muatos! ¡Ese! ¡Acombinable monstruo de las nieves! ¡Ese! ¡Claro, claro! ¡Ese! ¡Nya! Lo reventó! Pero es que con todos juntos Esto debe ser El inicio ¿No? Una anilla Un anillo azul Nivel 1 A ver, a ver si agarre algo Que me sirva ¿Cuál era el hacha Que me había dado? Nivel 21 Nice Eh... Esto es nivel 24 Esto es nivel 22 Las quests Esto es de lancero ¡Tengo algo de lancero! Nivel 13 ¡Lancero! ¡Zona! ¡Uuu! Cuidado aquí, eh No, la estamos jugando aquí, eh No sé si si muero o pierdo todo, eh ¡Otro anillo dorado! ¡Quítense, mío! ¡Para casa! ¿Dorado, dónde? Ya los agarre ¡Listo! ¡Listo! ¡Los tengo! ¡Pero son de cuero! ¡Claro! ¡Pss! Ah, tío Súper chafa Claro, tengo que cambiar Todo, todo feliz Para cambiar todo Un rey, un rey ¿Qué rey, qué rey? ¡Un venado! Ah, no ¿No puedo matar al venado? ¿A qué lo están pegando? ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Ya! Pegan, pegan los cositos Sí, parece que tenemos que llenar y pegarlo ¡No! ¡No! ¡Revíganme! ¡Torito! ¡Oh, y me trajo hasta casa! ¡Oh, hay que tomar el barco cada vez! Las alas estas Y hago un crafteo ¡No, mirá! El shaman puede tener una mascota Siguiendo el hoy y pega Sí, yo también No, pero es... ¿Qué? ¿Cómo que yo también? No, esto es para poner gemas ¿Me estás haciendo...? ¡Oh, sí, sí, sí! Con música épica y todo No sé qué fue lo que hice Después tiene que fusionar cuatro espadas largas Las rojas Y después cuatro arcos ¡Oh, y esto! ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿En qué momento? ¿Qué pasa? ¡Eh! Algo de llave, eh Tiene que... Mira, altar Y acá hay un icono de una llave Sí ¡Oh, otro nicho! Venga para acá ¡Este Bambi muere! ¡Muere Bambi! ¡Haz tu película! ¡No, es una pet! ¡Es una pet! ¡Eh! ¡Ah! ¡Es mascota de uno de nosotros! ¡Hijole! ¡Me persigue el mono, chango! ¿Un mono? ¿Dónde? ¿Un mono? El mono este, el Shetty Eh... ¡Oh, no aguante! ¡Muere! 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 ¡Vamos! ¿Cuánto nos quedan? Nos quedan 50 minutos, eh 50 minutos Recuerden que el tiempo Está a la izquierda Que está el escudito Donde está la barra roja de vida La barra amarilla para subir nivel Abajo un pergamino verde Abajo hay un texto en rojo Ahí dice que nos faltan Para la batalla 50 minutos Así que tenemos que hacer Ponernos super power Y el objetivo es ganar una partida Ganar una Porque el MMO Se transforma en Battle Rush Un Draxian ¿Un Draxian? ¿Dónde? 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 ¿En el medio? Es que lo... Matamos No lo vi No lo vi El chiste del juego es eso Porque como somos... ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde? ¿Dónde? ¡Dónde salió! ¡Es el de la capa! ¡No! ¡Me suicidaron! ¡No! 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 Estoy muerto, ¿no? Sí, le hicimos algo de daño Le hicimos, le hicimos Ok ¿Cómo está Sir Master? ¿Todo bien? ¡Patata! ¡Patata! ¡Ah! Pero es level 22 el loco ¡Patata! ¡Vámonos! ¿Qué estamos haciendo acá? ¡Patata buen! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos al barco! ¡Se es nivel 22 el loco! ¡Voy! 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 ¡Quié! ¡Azacar! ¡Zacar! 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 ¡Vale! Vamos acá arriba Arriba, arriba, arriba Territorio, territorio ¡Aaah! Ese es Pelirrojo ¡Aaah! ¡Se borra a por Normia! ¡Salí corriendo! Por Normia salí corriendo ¡Vamos, corre! ¡Vení, porrey! ¿Dónde? 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 Entre todos no le damos? ¿Qué nivel es el Pelirrojo? No, sí Sí En D-S40 Claro, claro ¡No! Están acá tiradas las otras llaves Acá en el suelo ¡Ya sé! Te lo debe dar cuando ganas el Battle Royale ¿Te imaginas? Me lo estoy inventando, ¿eh? Solo los gloriosos jugadores que derroten a Demon Y obtengan la Master Cake Podrán liberar al dragón Knack Que llevó a Kion City a las ruinas Para reclamar su poder ¿Estás listo para correr el riesgo? ¡Sí! Hay que poner que sí ¡Sí! Pero necesitas la Master Cake ¡Ah! Buen arte Yo tengo feliz ¿Dónde fuiste correr? Me recordí Arriba ¿Estás en la PvP Zone? ¡Sí, sí, sí! ¡Vengan en la PvP Zone! Quedan 35 minutos, ¿eh? Ahí se define todo nuestro destino Si valemos la pena Pues nos piramos, ¿eh? Y se acaba esto, ¿eh? ¡Y se acaba, ¿eh? ¡Esperenme, loco! ¿Cuánto nos queda? 30 minutos Sí, llego, 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 llego ¿Estás listo? ¡Guerrero Dash, te uniste! ¡Ándate con Galaxy! ¡No sé si Galaxy... ¡Ah! ¡Que me revientas! ¡Ándate con Galaxy! ¡Búscalo a Galaxy! Y... Y él está bueno Porque aunque sean de nivel bajo Vamos todos a luchar, así que... ¡Ey, eh! ¡No! ¡Me mató acá este loco! No, yo te he re creído A ver, voy a ir... Mira, vine a buscarlo a Guerrero Dash Como siempre, ¿no? De casualidad De casualidad aquí ¡Vamos a la PvP Zone! ¡Dale, dale! ¡Ok! ¡Dale, dale, dale! Terminemos la Ange y nos vamos a la PvP ¡Dale! ¡Jo, jo! ¡Me revientan aquí! Este loco, este loco, este loco me quiere matar Pero lo voy a matar Está dura, está dura la vida ¡No! ¡Están muriendo todos! Somos los dueños de la zona PvP Yo pensé que iba a ser mal... ¡Este loco, quién es? ¡Este, este, este, este! Ben tiene la ulti, el loco ¡Se metió, se metió aquí! ¡Aquí! ¿Dónde está? ¿Se metió Tuani? ¿Salió corriendo? ¿Qué hizo? 9 minutos 57 Y se acaba Y se acaba esto ¡Eh, pala! ¡Loco! Vamos a estar súper entrenados para el Battle Royale Eso sí ¿Cuánto queda? ¡Un minuto, eh! Y la batalla dura nada Dura 3 minutos la batalla Y se acaba el directo, eh Se acaba todo, eh Es la batalla final De todo Nos vamos todos juntos A sacar una foto A la otra zona Y es el final De Kai on Tail ¡30 segundos, people! ¡Es momento de gritar y correr en círculos! ¡Aquí se viene! ¡Se viene! ¡Se viene! ¡Franquito! ¡Franquito! ¡Conéctate rápido que empieza! ¡En 20 segundos! Matemos a este El último, el último Este lo mato, este lo mato ¡En el inicio del bosque! ¡No, no! ¡Ya es el Battle Royale! ¡El Battle Royale, loco! Nos encontramos arriba de todo en el medio Arriba de todo en el medio ¡Dos segundos! ¡Empieza! ¡No! ¡Se empieza! A ver, a ver Hay que ganarlo, eh No se separen Empieza Arriba Fíjense el mapa No tengo idea Ojo con los puntitos rojos El mapa no se agranda Así que no tengo idea ¿Dónde están? ¿Dónde están mis compañeros? ¿Esto qué es? Las ruinas De no sé qué Esto creo que es la parte de arriba Sí, 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 sí Yo estoy arriba en el medio Sí, 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 sí Yo estoy en el lugar Yo donde dije que iba a estar Estoy Cuidado, border Tan, 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 tan Estoy viendo el mapita De reojo Se está cerrando la zona Ahí hay un puntito rojo Lo voy a esquivar ¡Buena patata! Mató a uno ¡Loco! Muy buena Mató a uno el patata ¿En serio? A ver, a ver, a ver No llegaste por tres segundos ¡No! ¡Loco! ¡Eh, tuani mató a otro! Ojo que mi team gana, eh Acá, este es el centro Sí, yo soy el único capaz ¡Ahí, ahí están peleando! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Pégale! ¡Wow! ¡Maté a uno! ¡Vamos, Naru! ¡Vamos, don Naru! ¡Qué reventado! Que estuvimos practicando un montón Dale, de loco Galaxy murió ¿Por qué moriste? ¿Te alejaste del grupo? ¿Qué hiciste? ¡Acá hay otro! No, murió otro nuestro Vamos, vamos Que lo perseguimos Lo perseguimos Lo perseguimos Yo le corto camino Le corto camino Le corto camino ¡Ahí! ¡Ojo que tira la ulti! ¡Esquiven la ulti! ¡No! ¡Eh! ¡En primer lugar! ¡Lo conseguimos! ¡No me lo puedo creer! ¡Lo conseguimos! ¡El objetivo de este juego! ¡Lo hemos conseguido! ¡A ver, está patata Javilun! ¡Está tanque! ¡Eh! ¡Los ganadores del día de hoy! ¡Aquí presentando sus armas! ¡Los mejores! ¡Sí! Ok No puedo creer Pensé que no íbamos a ganar nada Que éramos un team ¡Súper chapa! Ok Vamos a sacarnos una picture A ver, a ver Reunámonos todos A ver Vamos para la zona del spawner A ver La zona del spawner ¡Victoria! ¡Loco! ¡Venite Galaxy! Pasaste de largo para abajo Me parece ¡Victor! No puedo creer Que la hayamos ganado Preparándonos Dos directos Para este momento Aquí ¿Dónde nos ponemos? ¿Nos ponemos aquí? Aquí Acomódense Así se ve bien su nombre No se tapen los nombres Fíjense Acomódense Para despedirnos aquí No se tapen los nombres Galaxy Ponete a mí Ahí al ladito ¡Nya! Dice el loco ¡Ahí! Ahí, mirá José Y no sé quién es José Los ganadores del día de hoy Pero Somos los mejores No, me lo creo ¡Nya! Gente Me piro Gracias por haber estado acá En este directito Que era el objetivo Lo dije el otro día A ver si podemos llegar A ganar un Battle Royale Nos equipamos desde cero Desde cero Y vinimos a explicarle A los Draxian De qué se trata Este juego Ahora sí Nosotros nos vamos Para una rave Pero un saludo Nos vemos en la próxima Y hasta luego Bye ¡Nya! 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 ¡Gracias!